Muy buenas, hoy os quería hacer una reflexión sobre una cosa que me acaban de ofrecer en mi tienda de frutos secos, jengibre dulce. No sé si conocéis el jengibre, pero el jengibre, la primera vez que lo pruebas, tiene un sabor súper raro, así picante, pero raro uno, porque a mí me gusta el picante, pero el jengibre era rarillo. Claro que no es lo mismo mi gusto del jengibre hace 10 años que ahora. Ahora al probarlo, ¿qué me ha pasado? Pues al probar el jengibre dulce, yo que ahora sí que suelo tomar bastante picante, bastante jengibre en raíz o en polvo, cocinando, pues cuando lo he probado me ha entrado un sabor súper dulce. Y luego ya al final, pues se dejaba intuir el jengibre, que era la propia raíz de jengibre, pero estaba tan envuelto en azúcar que me ha costado llegar al sabor y captarlo. El jengibre, ¿qué pasa con él? Pues que ese es un, bueno, un súper alimento, es un alimento más que está muy bien y tiene muchas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, es uno que puedes incluir en tu dieta y que está muy bien. La pregunta es, ¿está bien tomar jengibre si te lo ponen así en plan dulce, en plan como un dulce con azúcar? O que sería como un jengibre seco con azúcar? Pues yo diría que no, porque después de probarlo, la cantidad de azúcar que le han echado a eso, madre mía, es ingente. Sí te puede servir para que si no te gusta, empezar a captar ese sabor o lo que se llama reacondicionamiento del paladar. Para que el jengibre le empiece a saber en tu boca para luego utilizarlos en otras comidas. Pero para usarlo como una chuche habitual, como producto saludable, no te lo recomiendo. Te recomiendo que empieces poco a poco metiéndolo en alimentos que tú ya conoces, ya sea en polvo o en raíz, que no se parece en nada. Y si quieres introducirlo, introdúcelo poco a poco y que tu paladar se vaya adaptando. Como veis, la industria al final le echa azúcar a casi todo para intentar meternos sus productos. O meternos los productos que son saludables y te lo vendo con azúcar y me quedo tan ancho. En fin, una pena. Pero curioso, curioso. Pues nada, os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo.